A continuación solicito la presencia sobre el tornaboz del excelentísimo señor alcalde de Torrevieja y presidente del Patronato de Sertamen, don Eduardo Dolón Sánchez, así como también del señor vicepresidente del Patronato de Sertamen, don Luis María Pizana Bó. Muy buenas noches. Le doy esta palabra al señor vicepresidente del Patronato, quien hará público un acuerdo adoptado esta misma noche por el Patronato Municipal de Sertamen. El Consejo de Administración del Patronato Municipal del Sertamen Internacional de Havagueras y Polifanía, reunido el día 29 de julio de 2013 a las 0.45 horas en el recinto denominado Eras de la Sala y bajo la presidencia de Daniel Eduardo Dolón Sánchez, alcalde de Torrevieja y presidente del Patronato Municipal de Havagueras, otorga por unanimidad de sus miembros el escudo de oro del Patronato Municipal del Sertamen Internacional de Havagueras y Polifanía 2013, por su larga trayectoria de servicio en infinidad de ámbitos al Patronato Municipal de Havagueras, siempre caracterizados por una gran dedicación, profesionalidad y generosidad. Heredado ya desde la cuna de su nacimiento, que igualmente traslada a todo aquel que le rodea, tanto en su vida privada como en su actividad profesional. Elevando el buen nombre de Torrevieja, su certamen y la habanera, a don Francisco Reyes Prieto Pérez. Gracias. Gracias. Pero, naturalmente quiero agradecer, quiero agradecer este gesto decidido como persona, agradecérselo al alcalde y al presidente del patronato, a Eduardo Orón, al concejal del presidente, a María Pizana, a todos los miembros del patronato. Y la verdad es que quiero dar las gracias por esta distinción que, desde luego, para cualquier tolergense que sienta las habaneras y el cercamen, que lo sienta por su cuerpo, por sus penas, no puede haber una honra más grande que recibir el estudio de oro del patronato. Y quiero dar las gracias esta noche porque me han hecho volver a verme sentado en las viejas butacas de la comisión de fiestas, de pequeño, con mi madre, con mi tía, con mi abuela. Y también me hacen verme reflejado en mis hijas, que están noche tras noche, en las habaneras, como estuve hoy en día. Y que quiero, naturalmente, que esto también se me hace a mí porque también sea para ellos y para todas mis hijas. Y, desde luego, pues eso, un agradecimiento enorme. Y decir que todo lo que yo hago lo hago de corazón y nunca pienso en si puede llegar algo a cambio como esta noche, que para mí, pues es, como lo he dicho al principio, lo más grande que se me puede hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.